Esos ojos tuyos 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 Esos sueños son los que llengan de noche y serebra En estos mundos tuyos se va a mirar y disfrutaré, que todo hace el baile, que todo en la escuela. En estos mundos un día sin ensayar, a tomar invención, roba tu mirada. En estos mundos como dos manos, en la lumbra y siempre, en la madrugada. En estos mundos un mundo, con los mares traviesos, a mi lado no te gusta, yo con mi razón. En estos mundos un fuerte, como de que salen con mi razón. En estos mundos un día sin ensayar, a tomar invención, roba tu mirada. En estos mundos un día sin ensayar, a tomar invención, roba tu mirada. En estos mundos un día sin ensayar, a tomar invención, roba tu mirada. En estos mundos un día sin ensayar, a tomar invención, roba tu mirada. En estos mundos un día sin ensayar, a tomar invención, roba tu mirada. En estos mundos un día sin ensayar, a tomar invención, roba tu mirada. En estos mundos un día sin ensayar, a tomar invención, roba tu mirada. En estos mundos un día sin ensayar, a tomar invención, roba tu mirada. ¡Suscríbete al canal!